Una posible reforma constitucional para habilitar al presidente de la república para un tercer mandato presidencial mantiene en vilo a muchos ciudadanos en el país en contra del proyecto. Ciudadanos consultados este lunes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser cuestionados mostraron desacuerdo con una posible reforma constitucional. No estoy de acuerdo con eso, porque eso es parte del presidente de la república. Lo que hay que hacer es inventar una dictadura en este país, y eso no se acepta aquí en este país. Pasamos una dictadura fuera de Trujillo. La vida más imposible de vivir fue esa, y esa no la vamos a echar jamás en la vida. Bueno, tú sabes que una reforma constitucional en estos momentos sería, yo creo que una estocada mortal contra la democracia, contra la democracia que ha costado mucha sangre, mucha lucha en este país conseguirla. Y un atentado directo contra la institucionalidad del país, yo creo que lo mejor que pudieran hacer cualquier grupo que está intentando reformar la constitución, o por lo menos en el pensamiento, ¿verdad? Porque todo plan comienza con un pensamiento, dicen por ahí, es simplemente dejar eso así, y que dejar que perima, porque en esta semana perime la legislatura, que dejen que eso perima, y que dejen este país en paz. Yo considero que sería imprudente reformar la constitución en esta coyuntura. No estoy de acuerdo, ya la constitución dominicana la han cogido de relajo en este país, los políticos, ya aquí nadie puede creer en nadie con esta vagabundería que tienen la gente del PLD, no estamos de acuerdo con esta vagabundería. El proyecto aún no ha sido introducido al Congreso de la República, y enfrenta rechazo de grupos sociales de oposición y congresistas del partido de gobierno. Una reforma constitucional. No estoy de acuerdo con eso. Quiero que eso se cambie y eso es indebido. Vamos a todo el mundo a buscar algo nuevo, no lo mismo que estamos pasando, que es una calamidad fuerte que está viviendo este país con ese señor presidente de la República. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurre es que la reforma debe hacerse siempre que sea para el bienestar de la población en sentido general. No así enfocado en el solo beneficio de una persona, así que en ese sentido no estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo o no con una reforma constitucional, evidentemente que no. Si buscamos la historia de la República Dominicana, se ha visto que eso ha sido un atraso y un desfalco más de lo que se ha hecho al erario público. Tú sabes lo que se invierte y los sobornos que existen para los legisladores cuando se habla de una reforma constitucional. ¿Está de acuerdo o no con una reforma constitucional? No, claro que no estoy de acuerdo con una reforma constitucional, porque como dijo el presidente Fernández, tres periodos consecutivos para cualquier presidente deterioran al presidente y deterioran al gobierno también. Queremos cambio y no hay marcha atrás. En las últimas semanas, diversas movilizaciones se han llevado a cabo frente al Congreso Nacional en contra de una posible reforma constitucional. A punto de finalizar la actual legislatura, las posiciones encontradas se mantienen. Para NTN, reportó Joan y Paulino.